¡Vamos a ver lo más interesante y cómo será el nuevo Bernabéu! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo especial en el que os traigo lo más interesante de cómo ha sido la presentación oficial del nuevo Santiago Bernabéu. En este vídeo vas a ver todo, vas a ver la reconstrucción de cómo será, pero antes de ir con todo ello te recuerdo que si es que no lo estás te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del mundo del fútbol. Este gran proyecto se convertirá en una pieza clave para el Real Madrid del futuro, pero también lo será para la ciudad de Madrid. Y lo será porque el nuevo estadio Bernabéu, situado en el corazón de Madrid, será el mejor estadio del mundo. Más moderno, más confortable, más seguro y diseñado para el entretenimiento con nuevas zonas de ocio y restauración y donde la tecnología más avanzada será clave para que los aficionados perciban nuevas sensaciones. Un nuevo estadio que nos permitirá seguir creciendo, que se financiará con los nuevos ingresos que va a generar su reforma. El nuevo estadio Santiago Bernabéu conllevará una importante mejora para el club, pero también para su entorno y hará que el Real Madrid pueda seguir siendo competitivo en un escenario de fútbol internacional cada vez más difícil. Porque nuestro futuro pasa necesariamente por un nuevo estadio Santiago Bernabéu, referencia del siglo XXI. Un estadio moderno, vanguardista, con la máxima comodidad y seguridad, con la tecnología de última generación, donde los aficionados puedan vivir sensaciones únicas y que además sea también una nueva e importante fuente de ingresos para el club. Bueno, pues ahí teníais a Florentino Pérez presentando ya oficialmente, ha estado junto a la alcaldesa de Madrid, el proyecto del nuevo Santiago Bernabéu. Una ventaja estratégica que Florentino cree que va a ser absolutamente clave para que el Real Madrid pues siga teniendo la preponderancia que tiene a nivel mundial y a nivel económico en los próximos años. Os voy a ir contando algunas claves mientras ya vais viendo la recreación de cómo va a ser el estadio y para el final me dejo un vídeo completo de cómo va a ser la recreación de convertir este nuevo estadio, o el viejo estadio, en el nuevo. Así que eso irá al final, pero bueno, te voy diciendo algunas claves que son las que os estáis preguntando todos. La primera es cuándo va a empezar y cuándo lo van a terminar. Pues bien, esto se espera que comience ya después de esta misma temporada. Así que pues a mediados finales del mes de mayo ya empezarán los primeros pasos para dejar hueco o para dejar, bueno, lo que se necesita hacer para la remodelación. Lo primero que van a acometer va a ser quitar las torres míticas que dan a la castellana y van a demoler también la famosa esquina del Bernabéu, que es una especie pues de centro comercial que está adherido al estadio, que tiene restaurantes, que tiene tiendas. Eso va a desaparecer porque el espacio perimetral, digamos, del estadio, eso lo vais a ver luego perfectamente, pues tiene que crecer y esto es absolutamente clave. La fecha de final, aunque esto siempre hay que tomarlo con precaución, se habla del dentro de la temporada 2022-2023. Va a llevar mucho tiempo, va a llevar más de tres años o casi tres años, sí, más de tres años porque es que aquí hay un tema. Mientras se hacen las obras, el equipo va a seguir jugando, el aforo va a seguir siendo el mismo y el estadio Santiago Bernabéu a nivel Real Madrid va a ser plenamente funcional. Esto hace que cueste más tiempo que evidentemente incluso levantar un nuevo estadio en otro sitio de la ciudad. Vamos ya con lo que ha dicho, con otras cosas que ha dicho el presidente sobre cuáles van a ser lo que va a hacer a este estadio, como ha dicho, el mejor del mundo. Estamos ante una gran oportunidad para convertir además nuestro estadio en una gran plataforma tecnológica que sirva para relacionarnos con nuestros aficionados y que protagonice una auténtica transformación digital. La tecnología será pionera y esencial en esta gran reforma, con un espacio destinado a los eSports y con la presencia de un espectacular videomarcador de 360 grados que será uno de los elementos emblemáticos del nuevo estadio Santiago Bernabéu. Nosotros queremos en definitiva que sea el gran estadio digital del futuro. Y antes de dejaros ya con el vídeo ese que mola bastante de cómo se va a convertir el viejo Bernabéu en el nuevo, os voy a ir contando algunas cosas económicas, aunque bueno, esto no es un canal de economía y muchas de estas se nos escapan, pero va a ser simple para que podáis entender algunas preguntas y algunas leyendas urbanas que se están creando en torno al nuevo estadio. Lo primero que va a costar se dice entre 500 y 600 millones de euros, préstamo incluido, porque el Real Madrid, esto pues como cualquiera que se compra una casa, o como la mayoría de la gente que se compra una casa, pide un préstamo al banco y luego pues se lo va devolviendo poco a poco. Se habla de que el Real Madrid pues va a pedir 600 millones de euros y lo va a amortizar en 25 o 30 años, lo cual le haría pagar pues 25 o 30 millones de euros por curso para la letra, digamos, del estadio al banco que finalmente pues le conceda la financiación. Esto realmente es una pequeñísima, pequeñísima parte del presupuesto del Real Madrid que ya está por encima de los 600 o 700 millones de euros y me meto ahora en la segunda pregunta, esta remodelación del patrimonio o este incremento del patrimonio porque Florentino está convencido de que esto va a ser un salto de calidad económico bestial, no va a comprometer ningún tipo de fichajes porque es que van por diferentes vías estos gastos y más allá de que durante estos 30 años que se va a pagar el crédito del estadio pues ya va a empezar a generar ese dinero que dice Florentino Pérez aquí ya nos tenemos que fiar de la palabra del presidente que va a generarle al Real Madrid 150 millones de euros extra al año. No sé si será verdad, no sé tal, pero hombre, este hombre de números algo sabe y él está convencido de que esto va a ser pues lo que permita al Real Madrid seguir compitiendo y seguir ganando tantos títulos que para ganar títulos necesitas grandes plantillas y esas se compran con dinero así que él lo ve muy claro que esto es perfectamente al 100% necesario yo también lo creo, la pinta del estadio es buenísima, las cosas como son del nuevo estadio y ya os pongo el vídeo ese, no voy a hablar, simplemente os deleitáis con la música de cómo se va a desmontar y cómo se va a volver a montar el nuevo Santiago Bernabéu. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, pues hasta aquí este vídeo con el tema del nuevo Santiago Bernabéu. Tengo muchas ganas ya de verlo, pero bueno, toca paciencia, toca paciencia ya os iré trayendo pues vídeos y tal de cómo se va el nuevo estadio, en fin todo lo que siempre hay en el canal, espero que os haya molado este vídeo que me dejéis vuestra opinión de qué crees del nuevo estadio, si era necesario, si no y si te convence el tema del dinero, si tienes miedo de que no se vaya a fichar por esto en fin, lo que te apetezca comentar siempre es bienvenido gracias por estar ahí chicos y nos vemos, siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!